Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo Continuando con otro segmento más, en estos momentos estamos ya ubicados por acá en la construcción Aquí en la parte de atrás pueden ver las paredes y vamos a avanzar hacia la parte del frente Para que veamos cómo va de avanzado este trabajo En algunos comentarios me han expresado una sugerencia constructiva Y es que esas son las que queremos amigos, sugerencias constructivas Vamos a acercarnos con la cámara, aquí al lugar donde estoy ubicado Como le vuelvo a repetir, esas sugerencias constructivas son las que necesitamos aquí en ediciones Como por ejemplo, que los niños no anduvieran metidos aquí en el trabajo Esa fue una buena sugerencia, que le doy un 100 Porque a veces a uno se le escapan algunas cositas Ustedes saben que el trabajo aquí es grande Otra sugerencia amigos, aquí podemos ver Las paredes todavía no están amarradas con los castillos Debido a que todavía no se ha tirado la otra pared Que va hacia allá Entonces en eso estamos amigos, el día de hoy ya se va a trabajar En esas paredes para luego encajonar y amarrar Estas que ya están levantadas hasta arriba Por ejemplo, esta pared está levantada ya hasta donde debe de ser Solo falta la solera, pero todavía no está amarrada Entonces, por eso se le va a tirar ya el cemento aquí donde está el hierro Para que quede totalmente amarrada Y sin ningún peligro, verdad A que se pueda caer, pero no es que se va a caer Simplemente que por mayor seguridad, verdad Porque esto está bien aplomado, el maestro de construcción sabe lo que hace Y nunca le ha pasado un accidente de esos Vamos a avanzar aquí hacia la parte del frente Para que ustedes vean amigos Como va la otra pared que se estaba construyendo En estos momentos Aquí estamos viendo a Orlin que está encajonando aquí O mejor dicho, poniendo la tabla con la cual se va a encajonar Vamos a acercarnos un poquito más por acá Para que podamos ver Donde está el lugar donde se va a encajonar Por ejemplo, aquí esto hay que sacárselo también, va Todo esto y el led chagua para que quede bien fija Así que amigos, aquí podemos ver Ya Orlin tiene las tablas aquí Para encajonar aquí el hierro Así que aquí podemos observar Este es el lugar donde vamos a encajonar aquí Aquí y luego a tirarle mezcla para que esto amarre totalmente, va Porque de eso se trata, de hacer buenos trabajos Y por eso es que andamos ahí al maestro de construcción ¿Verdad? Ya que él tiene una experiencia impecable Vamos a también acercarnos aquí a la parte del frente Para que usted vea cómo está todo por acá Nos vamos a colocar de por aquel punto allá Para ver otra cosa que debemos de hacer Orlin Recoger toda esa basura En una bolsa ahí Bueno, vamos a observar aquí Pueden ver amigos La pared que estábamos Iniciando aquel día Que apenas iban dos líneas de bloque Está por acá Ahora vean cómo está Hasta arriba también Vean mi altura Yo mido 1.75 Pero miren Altura correspondiente en estos momentos Ahí pueden ver También aquí tenemos el castillo Pero como aquí falta tirar pared Por eso todavía no se ha amarrado O sea, no se le ha tirado La cuestión de El hierro O sea, fundirlo Vamos a avanzar en estos momentos Aquí a la parte del frente Para que podamos hacer unas tomas Bastante dedicadas En cuestión a la construcción Nos vamos a colocar por allá al frente Vamos a captar unas buenas imágenes Para que ustedes puedan ver Cómo se ve la construcción Desde acá del frente Y es que ya están dos paredes Totalmente levantadas En unos momentos Ustedes podrán ver ya también La segunda pared Nos vamos a colocar En un punto estratégico Para que puedan ver Cómo se está haciendo este trabajo También en unos momentos Ya les voy a mostrar Este otro bloque Donde estoy parado En unos momentos Se los vamos a mostrar Pero antes vamos a Hacer unas tomas De la construcción Cómo se ve Desde un punto estratégico Bueno de por ahí Pueden ver amigos Cómo se ve la construcción Vean cómo va avanzando Este trabajo De una forma bastante Bastante impresionante Porque es así como En ediciones Pues trabajamos Es así como Se avanza Rápidamente Aquí la pared ya levantada Esa también Y el día de hoy Van a Realizar esa otra pared La cual Va a ir formando Uno de los cuartos Para luego amarrar La pared de allá Vamos a Acercarnos aquí Al maestro de construcción Para que nos explique Al respecto Le estoy diciendo Aquí a los suscriptores De que El día de hoy Pues ya se va a empezar A trabajar En Hacer esta pared aquí Para que Podamos fundir ahí Y que quede amarrada Totalmente Ya la que está En la parte de atrás Exacto Vamos a fundir aquí Allá Para que quede amarrada La pared de la esquina Vamos a levantar Esta pared aquí Para amarrar esta Esta pared Y queda amarrada La otra Después seguimos Con aquella Para darle ya Firmeza a toda la A toda la pared Para que ya no No se mire así Pues como que Piensan que se puede caer Pero no Está bien aplomado Nunca le ha pasado Algo así No Está bien aplomado La pared Pero vamos a hacer eso Para que ya vaya Teniendo más seguridad Exactamente Y eso es lo importante Verdad Así que Aquí podemos ver Amigos También quiero decirles De que aquí Ya en el centro Ya usamos De un bloque Más Angosto Por ejemplo Para levantar Esas paredes Alrededor Hemos usado Bloque de 6 pulgadas Pero aquí Para hacer Las divisiones De los cuartos Nosotros ya usamos Este bloque Miren Este bloque Es de 4 pulgadas De ancho 4 o de 3 Vamos a ver 1 Anda el metro Por ahí Espera No anda el metro No ¿Crees que sea de 4? Como de 3 Lo miro Bueno Entonces amigos Aquí pueden ver Este bloque De 4 pulgadas De ancho Ahí está Este lo utilizamos Para hacer Las divisiones De los cuartos Va Aparte de que es un excelente bloque También este nos genera más espacio O sea, nos estamos ahorrando dos pulgadas de espacio Al hacer esta calidad de bloque El que pegamos, entonces por esa razón Es más angosta la pared, ¿verdad? Porque eso es para dividir, siempre va bien amarrado con varilla y todo Queda un trabajo pues bien espectacular El cual usted podrá ir viendo durante el transcurso de los días Otra cosa amigos que quería pues mostrarles Desde acá de la parte de adentro es Esta pared, véala Ahí está Levantada totalmente En un principio se estuvo trabajando en esta pared Ustedes pudieron ver en el segmento anterior Que estaba como de dos líneas Y ya ahorita la pueden ver que está a nivel de solera De ahí para arriba viene la solera Entonces ahorita amigos estamos empezando el día Apenas tenemos las 6 de la mañana Ahí podemos ver a los maestros de construcción Que están en estos momentos ya Clavando creo yo La cuestión de Los banderines No sé si Nos podríamos ubicar desde allá Para que se pueda ver Aquí el lugar donde los maestros de construcción Están trabajando ya En poner Esos Banderines Es así amigos Como se avanza Aquí en las construcciones Que se realizan Ediciones Mendoza Siempre Innovando ¿Verdad? Y como les menciono Ya próximamente andaremos Allá a los dos cachorros Los nombres pues Ya los tengo buscados Ya los nombres están disponibles Para que ustedes los puedan Escuchar Pero se los voy a dar Hasta que también Estén presentando ahí los cachorros ¿Verdad? Y es que de eso se trata amigos Que los vamos a andar cargando Ahí también pues De todas maneras No tiene nada de malo Más bien Más bien hay muchos suscriptores ¿Verdad? Más bien hay muchos suscriptores Que yo creo que se van a alegrar Que también estamos incluyendo Los animalitos aquí en la cuadrilla ¿Se puede decir? Sí, está bueno Tienen derecho a andar Que se diviertan pues Que se diviertan Que no se mide Que no se mide Que hay maltrato Exactamente Los animalitos Tienen que divertirse también Exactamente Y es que tengo Dos Hay una flaquilla Que tengo ahí Que vamos a ver Si la andamos también ¿El firulay? Una flaquilla Que tenemos ahí Pero bueno Ahí le estamos dando comida Bastante para que engorde Pero los otros dos Están bien bonitos Así que amigos Ahí podemos ver Ya en estos instantes La colocación del Banderín Con estas tomas Regreso en un momento Que no se mide No se mide